Hola a todos, estoy en el sector del Salto del Tigre y en esta ocasión les mostraré unos 200 metros más acá arriba del puente que cruza piedra amarilla, naranjito. Vemos una pared como una mina de arena aquí, todo esto es como arena. Caña de guadúa, bambú, cultivo. Vemos, estamos en verano y pueden apreciar poco caudal al fondo. Se alcanza a ver el puente del sector del Salto del Tigre. Aquí hay una especie de playa, vemos la arena, árboles que a lo largo del tiempo, año tras año han sufrido y han aguantado aquí las crecidas del río. Veo que están a 45 grados o un poco más aplastados pero es más soportado. Vemos tucanes, en el sector de estos árboles están algunos tucanes. Me he venido a eso, un bonito sector. En la parte en la que se encajona el río podemos apreciar cuando es más verano se observan los peces saltando hacia su ascenso. Vienen para la parte aguas arriba. Ahorita en estos momentos no pude apreciar muchos, unos pocos pero en los videos anteriores se pueden dar cuenta como ellos saltan. Hay bastante material aquí, es la parte de piedras, material pétreo. No es nadie ha minado aquí y no valiera tampoco que cambie la forma del caudal. Pero sí se puede apreciar que hay un bonito paisaje acá. Estamos 14 de septiembre y bueno, está un día un poco frío. Estamos pasando por un verano largo. Así que las aguas todavía mantienen un caudal bajo. Esperamos ver cuando esto sea invierno, las aguas pueden alcanzar y cubrir toda esta parte de la roca y casi a unos metros del puente. Imagínense, estaría siempre golpeando ahí, lavando esta roca y la arena. La arena se terminaría desmoronando, plantas de bambú cayendo también. Vemos que ha ido ganando espacio el lecho del río acá. Vemos que es un bonito lugar, pero es bastante fuerte y una vez que está crecido puede estar a media altura de la cascada del río Sandimas, un poco más. En algunas fotos tengo esa evidencia. Es bastante el agua de este río Guayabamba, es muy caudaloso. Estamos a algunas decenas de kilómetros más abajo de la represa Manduriaku, que está cerca del cielo verde. Pero este río siempre tiene un caudal. En invierno es bastante. Bien, esto es lo que les puedo mostrar por hoy. Eso es todo.